Y también a mí no se me escucha la música, no sé por qué Ah, aquí, tamaño de interfaz Sí, tarda un rato de billín A mí también me ha pasado Pues lo bajas a cero Y luego tarda en subir otra vez A mí tampoco me funcionaba y lo he dejado Y acabo el rato a empezar a sonar Vive el caramelo, poño Pero es en el que es música Amigos Ya estamos En la sala de espera De Tortillaland Mirad cómo se ve, tío Bueno, espérate, esto no es nada Pero ahora las skins Son así como Como en 3D O sea, es increíble Y si llevo un libro Se me pone la espalda, tío O sea, hay muchos detalles de estos Poco a poco Ya os iré explicando cositas, ¿vale? Poquito a poco Hay muchas cosas que os tengo que explicar Muchos cambios Y cositas